Vamos a leer nuestra acostumbrada frase y es de Emanuel Kant. Ya Mateo nos dirá quién fue Emanuel Kant. Dice lo siguiente, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Yo creo que es muy profundo, sobre todo que aquellos que podamos superar esta crisis, a pesar de todos los temores y de todas las dificultades que hemos tenido, deberíamos considerarnos personas inteligentes. Aquellos que de repente pasen esta pandemia sin sufrir del COVID-19, me quito el sombrero. Eso va a ser algo, es como ir a la guerra, como lo dijiste tú, Mateo. Y en fin, en general las cosas que, hay industrias difíciles, competitivas, pero el truco está en, si te caes, levantarte y seguir adelante.